El director de la Policía Municipal en la capital potosina, Osvaldo Jiménez Arcadia, señaló que los proyectos que se van a presentar con el Fondo de Programa para el Fortalecimiento y la Seguridad tratarán de invertir principalmente en la tecnología, donde el mismo director de seguridad indicó que se estarán comprando 100 radios y un equipo de 20 cámaras de seguridad que están dañadas, mismas que serán colocadas en diferentes puntos de la capital. Así mismo, señaló que la sugerencia que hacen los empresarios potosinos donde buscan conectar sus cámaras de videovigilancia al C5 es una buena propuesta y se estará analizando. Sobre el tema, indicó que el sistema de datos del C3 tiene trabajando más de 12 años y si le incluyeran más cámaras de seguridad no soportaría. También refirió que se dejó de reparar y sustituir el equipo de cámaras de seguridad del C3 durante muchos años y las cámaras con las que se cuentan, algunas no están dañadas, pero sí son de modelos pasados, ya que se tienen que sustituir porque no tienen una buena calidad de imagen ni definición, lo que hace imposible actuar o tener plenamente identificados a personas que se vean involucradas en delitos en el circuito del C3. También dijo que las cámaras con las que cuenta el C3 tienen un programa de mantenimiento preventivo, donde todos los días se les revisa técnicamente, pero no ayuda de mucho porque deben ser sustituidas debido a que ya se les pasó el tiempo de vida. Asimismo, indicó que el presupuesto del fortalecimiento a la seguridad recibió un mutuo de 30 millones y la reducción del presupuesto fue de 5 millones, donde señaló que a todos los municipios de San Luis Potosí se les redujo el presupuesto y a dos municipios del estado se les retiró el fondo. Asimismo, indicó que desde el año pasado, debido a la reducción del fondo del fortalecimiento a la seguridad, se ha estado incrementando la inversión del gasto corriente por parte del alcalde, con patrullas, el centro de la unión y algunos uniformes de personal administrativo. Para Cuadrati Noticias, Fernando López. Gracias. 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 Gracias.